Hola a todos, vuelvo a grabar, vuelvo a jugar a League of Legends, bueno, estamos aquí con Poppy, otra vez, y llevamos un Malphite Myth, una Moomoo Jungla y un Tarik Support, la cosa va a estar bien interesante. Voy contra Nasus, vale. En fin, no me fío nada desde el principio, este Maestro Tomador iba a Myth, y BFW iba a Support, pero Maestro Tomador ha insistido muchísimo que quería suporte a la Draven, no parece que sean remades, ya se acaba Tarik, no me digáis por qué. Pero, gente, no, este Helo es así, bueno, este Helo, no lo he dicho, estoy subiendo las Murphs últimamente, estoy dando caña. Para ver si, eh, pues lo subo pronto a nivel 30, y, pues hay que bajar en vez de jugar Ranked en la Main, pues, o Ranked en esta, y bajó lo aquí, que nunca me importa. Empiezo en mi estilo. Vale, he perdido dos minios, ok, no pasa nada, pasa nada. No, aquí, con compreza, no, sus con anillos, anillos, que cojones. ¿Este que es bobo? Buah, que se ha farmado como el culo gente. A ver, va, céntrate, cojones. Oh, pues eso. Ya, mira. ¿No has URAP? ¿En serio? Voy a empezar a curarme ya porque como vengan allí... Voy a que haber flasheado... Joder, me farmeo loco... Quiero tirarme encima de él con la E, pero es que no sé... Porque la voy a poder ligar... Dios, me la he quitado... ¿Quién iba a decirme que había tantos héroes? Él ha gastado TP... Ah no, no había gasto... Ostia, pensaba que se había ido a base... No había pasado... No había pasado... ¿Que me ha venido? Con la corazon... Iba a quedarme, pero... Paso que luego, que me conozco... Que coño, si me voy a quedar... No. 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 Está todo justo ahí, ¿eh? Como venga allí me va a dar pa'l pelo, es que no quiero flashear en vano. No quiero flashear y quería conseguir los 1100 de oro para... para cogerme los res. Buah, me libero, todavía, me libero, me libero, vale cojonudo, cojonudo, que folla he tenido un ping que macho. Espera, esto es esto, esto, compramos esto, que voy a comprar ahora gente. Esto posiblemente hay un ping, si, un ping me voy a comprar. Buah, ya si aprendís a farmear yo. Esto sería un locuro macho. Esto sería un puto día macho. Vamos a bajar Mizz. Aquí por aquí. Ya tengo flash. No muere. Listo. 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 Vino. Vamos. Vino. No hay que salir. No hay que salir, vamos. Vino. Viene también G Hueca Perfecto Perfecto, ay no llego Vale, sento un poco, vale eso si Me voy a echar lo único de la linea en la punca putada Pero voy 3-0, voy bastante bien No quiero arriesgar nada de nada Entonces, esto por aquí Esto por aquí Bueno a ver cuantos tenemos Esto y esto no va a haber más Qué difíciles son las misiones Hostia, es que estoy mal farmeo con Poppy tío Me cuesta muchísimo El basiquín de Poppy no le tengo nada Nada, 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 pillado No sé, tendrá algún motivo imagino este para ir a P Qué Quizá para intentar zonearme con la E Vale Vale Bueno, pues nada Vale Vale Vale, vamos a ver eso Opa... todo el inputado Vale, he tenido su ulti, vale, voy a tener TP me parece, pero bueno por acaso le puse Y me hizo así que no me va a poder venir Vale Tiene el brillo él Vale 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 No que vamos allí, ah no, voy para acá a ver que hay. Me hace daño, su cuya empieza a picar. Si aprendiese yo a farmear, si me concentrase mejor dicho en ello. Vamos a esperar. Ya esta. Buena slow, voy a meter al cabrón. Dos y mana. Una putada. Bueno. Le esta aquí pasando las putas. Me jode que eso porque no tengo todo el mana que quisiera. Esto me compro. Esto no puedo porque son 800. Así que bueno, me voy a comprar armor. Me estará subiendo allí? ¿Se ha quedado usted tanto aquí? Bueno. No sé dónde está allí, es lo único que me preocupa. Y si esto se esta quedando, será por algo. Buah, voy a caer fraseado. Si. Si. Que rico va a hacer dice luego. No, 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 no. No. Ni. No, no, no. No, 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 no. Tomad por el culo, este muerto así que no pasa nada, bueno le he pegado bastante, esto así, sudario si voy a entrar en el sudario aunque, raíz 3-0, ya veremos, manano necesito ahora mismo, esto si, vale, bueno ya no hay fase de lineas, cambiamos al trinket, vaya a farme o me casco gente, 83 minions, minuto 15, es vergonzoso que farme un super mal con poppy Nasus no tiene DPA me parece, a ver, las de Nasus y que hay por aquí más nada muy bien gente no pasa nada, llevar este? farmea más la capa que yo puta madre bueno puede venir la décima raíz va a estar complicado de matar eh bueno, shutdown con un lado vale vale voy a seguir aquí haciendo poppita coño un blue no se muevan no se muevan no tengo nada de MR, nada de nada Así que, bueno tenemos buena frontlane, ¿eh? Hombre, vale, uff, he pillado. Creo que podríamos darle. He puesto detrás entre que le entraba la última al fight y tal para... Para destaparle contra el mulito, porque si no se nos iba a escapar. Si él tenía flash, no tenía yo ni idea si él tenía flash o no. Así que digo. Seguro eso y se acabó. Hmm... Nasus cogiendo farm. Vamos a ver Nasus, ¿qué tal vas? Vamos a seguir pulsando. Has ido por el canto de un duroido. He cortado el tempeh encima, así que buenísima. Ya voy a vaquear ya. Guantelete 1350. La verdad es que tengo rostro. Toco comprarme esto. Toco comprarme esto. Igual prefiero así. Pues si al tener 650 de oro no me va a ir a ningún lado. 650 de oro lo consigo en el siguiente baqueo. Eks súplica. TP Nasus... Una vez es una Map Sku... 15 la La del Hay un bling ahí, así que... Ahora ponamos... ¿Es justo abajo o no? ¡Paga el chaval! Podría que caiga y ver este... Bueno, está la bot lane free, pero... Pero, pero... Toma. Gracias, amigo. ¿Viene alguien? Sí... No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. A ver si la bajan ya porque da un poquito de asco. Voy full tank gente. Voy full tank y estoy aquí reventando gente. Vamos para atrás. Pensaba que no estaba en tiempo. Para abajo. La super wave de top. Importante siempre control de hadas. Pero es más importante aprender a farmar. ¿Qué pasa gente? Mira, tenia querido pero no me lo cuenta. No por qué me está viendo. Vale, pues nada. Venga, por culo venga. Muchisita negra igual si me queda hacia, ¿no? Ah si, por curiosidad. Supongo que ahora voy por aquí. Me va a quedar porque... Bueno, no hay esto tampoco mucho, hostia. No hay esto, vale. Te voy a comprar algo. Voy a comprar esto. Voy a comprar esto. Quizás me lo puedo comprar gente. Va, una cuchita negra lo voy a hacer. Ah no, no, no. Qué cojones. Esto. Tengo arroz entero. Vamos a ver lo único. Eh... Voy a tepear ya. ¿Qué hay aquí? Va. Va, que hijo de puta. Paso. Luego esta línea. Y se acabó. ¡Nous! 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 Perdón aquí. Bonita, ¿qué tal la copa? ¡Vale, vale, vamos! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Ojalá le caiga bien al héroe. Ya, es que el autoblain me dejó una super wey pero... Pero no, no tendríamos que ir gente. Sería tan fácil como... Uff, ha flasheado. Digo, a ver si flasheando la matamos, pero nos hemos quedado un poquito. No sé si falló la Q, creo que no. Vale, ya está, no hay que hacer más. ¿Quieren acabar? Vale, me asusta a Al. Me iría para atrás. Me iría a conseguir kills. Esto ya es el trojete. Bien. Me iba a caer ni a coger ni al trojete. O sea, me iba a caer. Lo he caído, lo he caído. Lo he caído. ¿Te gusta pelear? A mi martillo también. Si quieres que salga bien, hazlo tú mismo. No podemos entrar. Tenemos un daño entre nosotros. Buah. Me iría. No hay que hacer más. No hay que hacer más. No saben que estamos aquí, así que. Nada, está bien. Bueno pues nada, 7-1 Es un Amun, cuantas cargas lleva allí por casualidad, 11 cargas Bueno, paga, que dragón es el tercero no Vale, pues vaya, que guay Vamos a dejar esto por aquí Vamos al Azharic, tranquilo A ver, nos aseguramos ya Pues si hay gente, hay mucha más en este pepe ¿Dónde vas? Ahí está, ahí está Si cojo a alguien con una torre me tiro Ya está gente Bueno pues esto es un pop y full tank, no hay mucho más Ojalá arranque a salirse así Pero me parece que no puede ser todo Y eso que he jugado en línea con un culo O sea, toca aprender a farmear con Poppy Porque la verdad, que me iría mucho mucho mejor A ver, si sale ahora Puta hojita He ganado una S con Poppy ¿Dónde está mi puto cofre? A ver, vamos a ver en el año Pues nada, este es Poppy Pero bueno, ellos eran muy malos Y me apetecía desahogarme que llevo una tarde muy muy mala Vos de Poppy En fin, lo dicho Espero que os haya gustado esta partida Y hasta la próxima